Hola amigos, ya vi las películas de Dekobol Z, el de Hugo Super. Mamita, ven. A ver, después pongo aquí. Después pongo que es esto, un pelín con gato con bota. ¿Llamó? Estaba super en la película, pero me gustó. Hay salidas de cine. Están las salidas de mi lado. Gracias. Ya, si les gustó este video, a misión del 2017, actualmente, entonces, recúbete con el video. Ya, nos vemos en los nuevos, gracias a los videos. Chao. Sí, déjame. Chao. 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 Chao.